Bueno doctor, como cada año se están preparando para una nueva maratón, ¿no? Sí, queremos invitarlos a todos a participar de la Maratón Vento Veteredial que es en conmemoración del Día Internacional de la Diabetes. Es muy importante que todos nos sintamos responsables de este problema que es la diabetes que día a día va aumentando. Hace tres años la prevalencia de diabetes en la Argentina era del 9% y ahora es del 12,5%. Por eso, de una forma amigable, distendida, los invitamos a participar de eventos que se realizan en todo el mundo. Este año lo vamos a hacer en la Costanera, a la altura del Polideportivo, el sábado 16 a las 17 horas. Es una corre-caminata de 1 y de 5 kilómetros. Cada uno participa como puede. Va a haber atletas también y es un momento para encontrarnos y sentirnos partícipes y tener presente que la actividad física es nuestro mejor aliado para prevenir la diabetes. Vemos que acá se están preparando, ¿no? Sí. Nosotros en la Fundación Grupo Amigos de los Diabéticos, con el Grupo Centro de Taiwondo, tenemos un programa para adultos mayores los martes y los jueves de 18 a 19 horas y para los jóvenes los martes y los viernes a las 20 horas. ¿Se pueden sumar aquellos interesados? Sí, se pueden sumar en cualquier momento. Nuestro director, el sabonín Néstor Melián, es quien lleva adelante la escuela y está abierta a todos aquellos que quieran participar. Es un momento distendido también, vemos, ¿no? Sí, es un momento fundamentalmente de encuentro, para olvidarnos de los problemas, realizar actividad física y para sentirnos mejor y poder realizar de esa forma con mayor efectividad todas las actividades del día.